Estamos trabajando el estilo norteño, limando, ajustando, creando movimientos para que ellos puedan mejorar. ¿Técnicas en particular? ¿Siempre se está ensayando algo nuevo? Y yo trato de que se mantenga el regionalismo. Si bien yo soy de Buenos Aires y no vengo a marcar un estilo, no porque tienen que zapatear ellos como ellos, tienen que formar su propio estilo, más mantener la esencia santafecina que es muy linda. Entonces yo solo vengo a marcar técnica, a corregir la parte técnica, siempre y cuando manteniendo el regionalismo. ¿Han hablado muy bien los chicos porque han obtenido premios? Esto se ha notado, ¿no? Sí, 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 ellos trabajan muy bien, han trabajado muy bien hasta acá, yo he venido a sumar. ¿Vos estás ensayando solamente con ellos o el que se quiera sumar se puede sumar? ¿Cómo es el momento? No, yo por el momento vine por contacto por ellos, no sé, capaz que pueda existir la posibilidad de que se pueda dar un curso abierto o algo, pero yo por el contacto lo hice solamente con ellos, como para un trabajo individual para ellos, pero yo creo que sí, que puede existir la manera de abrirlo, sería buenísimo. ¿Están ensayando para una presentación en particular, otro festival? Sí, para el pre-Laborde y para el pre-Cosquín, sería 2019. Es que practicar mucho, ¿no? Y sí, lleva todo el año, lleva todo el año y lleva, no es solo el ensayo, hay un montón de otras cosas, trabajar la parte física, trabajar la alimentación, trabajar muchas cosas que por ahí la gente no lo sabe, no lo sabe, pero sí es un, no solo ese ensayo de Malambo, sino que se trabajan un montón de otras cosas para llegar al nivel que manejan estos chicos. Es mucha la exigencia. Es mucha la exigencia, muchas las horas de ensayo y dedicarte a pleno a esto y cuidarte el físico como cualquier deportista de élite, acá es lo mismo. El tema de las piernas, moverlas muy bien, tratar de ensayar eso, ser ágil. Sí, 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 se trabaja la fuerza, se trabaja la potencia, se trabaja la velocidad, la elongación, mucha elongación para que los músculos no queden agarrados, para que el bailarín lo que necesita es que tener los músculos alargados. Cuando en otros deportes por ahí se trabaja la fuerza de esta manera acá, se trabaja desde lo largo, desde la elongación, mucha elongación. Gracias. 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 Gracias.